¡Ah! Estamos aquí otra vez, no nos dejamos. Bueno, en este día vamos a terminar con los otros 5 tips que nos faltan, que son igual de importantes, así que presten bastante atención. Vamos con el tip número 6, es ayuda al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo pasa esto? Si ustedes de verdad en su vida, cuando ya aceptan al Cristo, el domingo pasado el hermano Johan nos comentaba, o nos predicaba, no, perdón, sobre cuando Cristo se nos ha revelado como en la historia de Pablo de Hechos 9, él no solo fue apeado del caballo, sino que se le reveló Cristo en primera instancia y segundo se le reveló la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Si el hermano de la iglesia está ahí, tiene una soda y vende comida, usted vaya, aporte la comida, que no quiero comer de ahí, ok, si el hermano tiene una red social que hoy todo se maneja por eso, denle like, compartan, que tengo otro hermano que está en una situación difícil, no solamente vaya y ore y declare sanidad y prosperidad, sino que si también usted tiene monetariamente y puede contribuir a ayudarle, decirle, ¿sabe qué? Yo estoy diciendo instrumento de Dios, esto es de parte de Cristo, hágalo, hágalo, eso es ayudar al cuerpo de Cristo. Porque la gente está cerrada en ayudar nada más de a llorar o hermano, que lo bendiga, Cristo ya hizo todo, ¿no? Nosotros somos instrumento para hacer lo que Cristo quiere hacer en la vida. Así es, así que vamos, los animamos a ayudar al cuerpo de Cristo, 100%. Luego viene el 7, que mucha gente lo confunde con el 6, que es servir. ¿Y por qué servir y ayudar al cuerpo? Es que servir es un estilo de vida. Servir no solamente en un lugar de cuatro paredes, en la iglesia que llamamos, porque la iglesia somos todos, en la congregación, yo sirvo, yo limpio los baños, yo voy, yo predico, no. Servir es un estilo de vida, donde quiera que estés, desde tu trabajo, los vecinos, la casa, en la misma casa, a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa. Servir es reflejar siempre a Cristo y ayudar a los otros como si fuera Cristo mismo, porque estos somos, son nuestros dones. Así es, y en servir también vamos con nuestros dones. O sea, si nosotros tenemos algún don, ya sea de hacer algún diseño gráfico o algún don de... De canto. Sí, exacto. O sea, cualquier don, ponerlo al servicio, 100% de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos dio ese don. A Él le pertenece. Así que empecemos a caminar en ese estilo de vida, en el servicio. Vamos con el tip número 8, y es enfócate en tu ministerio. Y es que tal vez muchos dicen, ay, pero es que yo no tengo ministerio, aquel tiene ministerio pastorado, aquel debe evangelización y yo no tengo. Pues sí tenemos. Hay un ministerio en la Biblia que nos llama, que no se siga ahí refugiendo. Nadie nos escapó de eso. No, aquí dice, según de Corintios 5, 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias a Cristo tenemos esa reconciliación con Dios. Entonces usted ya tiene un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? De conciliar a otras personas con Cristo. Vaya, predique. Eso es un ministerio principalmente. Si ya usted, aparte de eso, tiene un llamado especial o usted dijo, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con esto de Dariel Ancaro, este es un ministerio para Cristo que nosotros amamos. Entonces ahí estamos, dándole duro, molestándolos a ustedes, subiendo videos y dándole con todo el amor porque es de Cristo. Así es. Número 9, y ya casi llegamos al final. Ya casi les cambiamos la vida. Número 9 es... Que sigue amachillona. Número 9 es predica. Predica, no solamente eso en una congregación. Ay, es que yo no soy pastor y no voy a parar ahí en un púlpito. No. La palabra de Dios nos dice que debemos predicar con nuestro testimonio. Que seamos reflejo para que las personas que nos ven quieran convertirse a Cristo por medio de lo que nuestro testimonio predica. No solamente se atengan a que yo no estoy llamando ahí a la tarima para yo predicar y ser un gran pastor y en este momento quiero contar. No. Predicar es siempre aprovecha al vecino, al mismo esposo, en la misma familia. Con los hijos también. Hasta el perro en la casa. Predicamos siempre con nuestro ejemplo. Siempre andamos predicando. Así que empecemos a caminar en la predicación. El último, el más esperado. Tip número 10. Nunca, pero nunca, dejes de consultar a Jesús. Y es que consultar a Jesús es para todo. Muchos creen que Dios es solamente para saber qué hago, para tomar la mejor decisión, si trabajo, o que mi esposo, si me caso, o uy Dios, qué voy a hacer, qué tienes para mí. Es un Dios que no. No, a Cristo le gusta que lo tomes en cuenta en todo, literal, hasta para ir a hacerte el cabello. ¿Por qué? Porque, como Él dice, somos hijos suyos. Y un papá, cuando tiene un hijo, le gusta que le consulte, que le tome opinión, que le pregunte, que le dé un consejo. Ay, pero es que cómo voy a escuchar la voz de Dios, que me aconseje, es que yo no. Si usted dice, dice que no escucha la voz de Dios, porque Dios siempre está ahí con su Espíritu hablándonos, vaya a la Biblia. En la Biblia Dios te va a hablar, te va a abrir los ojos del entendimiento. Y vas a entender que no hay, no hay fracaso consultándole a Cristo siempre lo que quieres hacer. Qué rico es esto, chicos. Esperamos de verdad que todos estos 10 tips que les acabamos de dar en estos dos videos, los tomen bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque de verdad cambian la vida, cambian la vida drásticamente y la mejoran. Y más aún porque estamos con Cristo, siempre con Cristo. Y tampoco, chicos, recordemos, nunca desviar nuestra mirada ni nuestro corazón de Cristo. ¿Y por qué señalamos la mente cuando decimos corazón? Eso lo vamos a explicar en un siguiente video porque está bastante interesante también. Bueno, chicos, hasta acá estos 10 tips y espero que de verdad los hayan aprovechado. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, chao.